Ya tres de los abuelos están totalmente recuperados, ya han pasado a una de las salas donde están los negativos. Para nosotros eso es de gran satisfacción. Tenemos otros abuelos que siguen luchando para salir adelante, pero podemos decir que ya hemos tomado el control al interior del hogar. Las religiosas de igual manera, ya tres se incorporan nuevamente mañana a su trabajo. Con estas palabras, la directora del Servicio Departamental de Gestión Social ha confirmado las buenas noticias de que varios ancianitos en el hogar Teresa de Jornet se habrían recuperado de manera milagrosa del coronavirus, teniendo en cuenta su avanzada edad. De la misma forma, ha ratificado que religiosas que prestan colaboración en este centro también se han recuperado, por lo que se ha anunciado que van a escatimar esfuerzos para evitar que el virus vuelva a ingresar a este centro, donde por sobre todo se cuida la salud y la integridad de nuestros adultos mayores. Tampoco hemos tenido fallecidos ya en estos últimos siete días. Para nosotros es de gran satisfacción tener estos resultados positivos. Y bueno, vamos a seguir trabajando para seguir, que se recuperen el resto de los abuelos, para que el resto no se contagie, continuar con las medidas de bioseguridad para evitar que el virus vuelva a ingresar al hogar. Ustedes han visto, está totalmente restringido el ingreso. También vamos a hacer cambio de personal a partir de mañana, ya de algunos que hayan ido cumpliendo los 15 días que han estado al interior. Y lo que se procede es con las pruebas rápidas para no tener este riesgo de que vuelva a ingresar. Gracias. Gracias por ver el video.